¿Te has preguntado alguna vez por qué las celebridades toman decisiones tan controvertidas cuando se trata de la custodia de sus hijos? En el intrigante mundo de Shakira, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chia, se ha desatado un verdadero drama. Pero, ¿cuál es la razón detrás de la insistencia de Shakira en mantener a Clara Chia alejada de sus hijos Milan y Sasha? Prepárate para descubrirlo. Imagina una vida llena de luces brillantes, escenarios impresionantes y multitudes aclamando tu nombre, pero también con decisiones difíciles que afectan a tus seres más queridos. Este es el dilema en el que se encuentra Shakira. Aparentemente, la cantante colombiana ha tomado una decisión drástica. No quiere que Clara Chia, la nueva novia de su ex, esté cerca de sus hijos Milan y Sasha. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a Shakira a tomar esta polémica decisión? ¿Por qué Shakira no quiere a Clara Chia cerca de sus hijos? Periodista explicó la razón. Un reportero argentino aseguró que Clara Chia tiene «problemas mentales», aunque ese no fue el único motivo por el que Shakira peleó la custodia legal de Milan y Sasha. Shakira, Piqué y Clara Chia siguen siendo tema de conversación. Un periodista argentino aseguró que conoce las razones por las que la intérprete de Ewa Cahuaca no quiere que la novia de su expareja esté cerca de sus hijos, Milan y Sasha. En la prensa internacional se ha revelado que en el acuerdo de separación entre Shakira y Piqué quedó estipulada la cláusula que le impide a Clara Chia pasar tiempo con los menores, esto por pedido directo de la cantante colombiana. El motivo, según reveló el argentino Javier Seriani, sería en el gusto por las fiestas y los problemas de salud mental de Clara Chia. Shakira se habría enterado de supuestos trastornos psicológicos de la joven ni de su actitud fiestera, entorno en el que no le gustaría que sus hijos se vieran implicados. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chia, tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decirle no quiero a mis hijos con esta chica, aseguró Seriani. En su revelación, el periodista también mencionó la importante compra que hicieron los españoles recientemente. Piqué y Clara Chia se compraron una casa donde están viviendo juntos y siguen la relación. Pero debido a la cláusula que Shakira impuso en su separación, la cual fue aceptada por Gerard Piqué, la joven española tendría que abandonar su nuevo énido de amor con el exfutbolista cada vez que Milan y Sasha regresen a Barcelona para pasar tiempo con su padre. En su acuerdo, Piqué y Shakira accedieron a que la cantante de Acróstico se quedara con la custodia de los hijos, motivo por el que se fueron a vivir con ella en su mansión de Miami. Los tiempos de vacaciones y celebraciones familiares serán divididos entre los dos padres. Quien no quedó satisfecha con el acuerdo de separación entre Shakira y Piqué fue Clara Chia. Luego de que el famoso deportista aceptara las condiciones de su ex, habría enfrentado los reclamos de su nueva pareja. Clara Chia habría presionado a Piqué para que renegociara los términos de su separación, especialmente el que la mencionaba, pero la respuesta del exfutbolista fue negativa. El periodista argentino también se refirió a los difíciles momentos que vivió Shakira al enterarse de la infidelidad de Gerard Piqué con una joven española. Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da a todo. Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida, resaltó.